Sionistas, terroristas, no es conflicto, es invasión. Israel, boicot, Israel, boicot, Israel, boicot. No son muertes, son asesinatos. ¡Palestina, aubera! Contra la agresión sionista, Palestina resiste. Aunque el Estado terrorista de Israel ha confirmado el alto al fuego en la franja de Gaza después de tres días de bombardeos sistemáticos, dejando 43 personas asesinadas, 15 de ellas niños, y más de 300 personas heridas, no nos creemos que la ocupación y el genocidio de Palestina vaya a terminar, sino que la colonización después de 74 años continuará con todas sus estrategias. Condenamos esta nueva operación militar israelí y hacemos un llamado a nuestras autoridades a tomar medidas urgentes para detener este exterminio y terminar con la ocupación e invasión continua de los territorios palestinos. ¡Palestina, el cartaz uná! ¡Palestina, el cartaz uná! ¡Palestina, el cartaz uná!